Un terrible caso conmocionó a la comunidad de Ecuador cuando se diera a conocer en los medios que una bebé recién nacida fue encontrada en un contenedor de basura, por fortuna con signos vitales. Los hechos se dieron a conocer durante las primeras horas del día. Se sabe que la bebé fue dejada a su suerte a las 6 y 30 de la mañana de la mañana, cuando una mujer que pertenece al servicio de limpieza pasaba por la esquina del Dorsal y Alhambra, en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. La mujer llamó a la policía. Cuando los elementos arribaron al lugar, la mujer relató los hechos, la bebé lloraba muy fuerte y el sonido provenía del bote de basura, ella se acercó y se percató de que un recién nacido estaba desnudo entre las bolsas de basura. En seguida los elementos llamaron al servicio médico para que se pudieran hacer cargo de la menor, quien fue trasladada al hospital docente de Calderón, donde la ingresaron al área de pediatría. Según los médicos del lugar, la recién nacida presentó hipotermia y un alto peligro de infección. El diagnóstico médico arrojó que la bebé tenía apenas dos horas de nacida. Gracias a que la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad pudieron observar que, a las 4 y 15 de la madrugada de la mañana, dos personas colocaron a la bebé en el contenedor de la basura y después se dieron a la fuga en un taxi. Los casos de bebés tirados a la basura por sus propios progenitores siguen aumentando. Tan solo el mes pasado se registró el abandono de una recién nacida en un botadero en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Por fortuna la madre de la menor ha sido detenida y ahora enfrenta su condena en el penal de Topo Chico. Con información del debate y el sol Nayarit anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.